Y vamos a salir a la derecha Llevan Llevan el ganado a la Tote Ojito Ojo Ahorita se alejaron con sus estrejitas Se les agradezco mucho mucho de verdad Ojo Salme a la derecha Ni no quiero salir a la derecha Quiero irme a la derecha Reencaminamiento Dice que recaminamiento Ojito Ay wey Ay wey Dice que que Hola bestia Gracias por esas 45 estrellas Muchas muchas gracias Dice ojito Ahora si vamos a poder manejar un poquito de noche Pero no estoy tan acostumbrado Así que Ojito Gracias por esas 45 estrellas más De rifas compa De rifas Bienvenido al sugar Al sugar Al sugar shopping gaming En saber dónde andando a ese vato A cerro del día amigos Y te dice compa Listo Muchas muchas gracias por esas reaccioncitas y compartidas de ver Se las agradezco mucho Y ya está muerto a la derecha Y ya está muerto de cincuenta mil millones de estrellas y le ponemos la canción que él quiera este camiseta cielo más arriba si sube, si sube, si sube, si subió ojo, 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 te dimas, te dimas, te dimas aquí damos vuelta, aquí si damos vuelta listo y se andaban las sombras porque por muchos pretendientes, en serio, ala en serio, Chapin tiene muchas pretendientes ojito ese Chapin de grande quiere estar como tú, ojilo ojilo sabían que yo en este vaya, en lo que llevo haciendo de streams nunca me había tocado una fiesta de estrellas nunca, nunca, nunca ojo este preparado para girar a la izquierda es el mil amores, en serio, ala vaya dice nada dice nada, es el rey de corazones eso es correcto yo me pasé el alto yo me pasé el alto pero por aquí la letra sí ya vamos un poquillo de prisa ojo ojito ojito no hombre, vengo como el chanique vengo como el chanique bien despacito despacito ojito gracias por esa reaccioncita muchísimas gracias gracias a mi querido muy por esas reacciones ojito le dice Manuel dice una en cada estado nomás ojilo dices saludos hermano gracias igualmente como andas hoy deja bajar una más ojito que ya Pedro González y este Ayura ya se le nos fueron uy no el mod es privado con papoyo no está en la workshop este sí está en la workshop lo encuentra como respet otra vez vengo super lento amigos vengo super lento vean eso ojito ojito y hay un ahí está el red y está un como le puedo decir está un remolque parecido a estos que se llama Wilton entonces estos de mod plus te encuentras en la workshop ojo se dice ah bueno para buscarlo sí 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 es correcto cada vez vamos acelerando un poquito más agua dice que no pero de página lo encontraste mándame mensaje a la página y te digo como los busques y la niña que también pidió ya ahorita ya se fue también ahorita que me estoy acordando la niña que pidió ya ahorita también ya se fue uy no me duele me duele me duele oh manche tuve que bajar 4 velocidades en serio para que subiera nada más este está loquísimo ojito cuidado cuidado este